Música Suelta, anda ¿Dónde está mi niño? Muerto No he visto su frío cadáver, así que no está muerto Ahora te lo encontrarás No me gustan esos golpes No he hecho nada de ruido Dios, que va a venir el señor al cuello A la caja del fondo A la caja del fondo A la caja del fondo No estoy Que no, eh Tira Que mía que es fea la hijaputa, eh Largo Pero eso no es una señora Es una iguana Está palizando a un niño Sí, que guay ¿Por qué tienes que tirar eso? Y la caja la tienes Aire Guarda Sigue machacando lo que estés machacando Bien 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 Que bien se ve A veces se ve muy mal, eh Que bien se ve Me trae loco su cuellito Coño, no Es que No estoy No estoy No estoy chiquita Estoy chiquita ¿Estás charnita? Nos van a dar una colleja Así Seguro que le están dando A nuestro niño En plan diciendo ¿Por qué no se rompe? Como los míos A ver si le doy más fuerte Si se rompe Mira, mira Mira cómo se calcula Prefiero culo A ver, señor Señora Señoro ¿Te me vas a agarrar? Te matas Que no, que me tengo que agarrar esa cuerda Ahora sí que se ha querido agarrar Es que antes no le ha dado la gana A ver si llega hasta aquí Con el cuello Pues probablemente ¿Para qué nos vamos a engañar? Ahí en la esquina del fondo Parece que hay algo Socorro Era mentira No, tienes que ir Tengo que apujar esto Tira, tira Sí, ya estoy esperando a ver si viene La alfombra motiva a tus pasos Sí, supongo que será por las escaleras Quiero pensar ¿No? Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Ha hecho caca Mico antes Me voy a quedar Un poco más ¿Qué es esto? ¿Tú no? ¿Qué es esto? Utilizas Tu sarna Mico ha hecho caca antes Y yo me la he hecho ahora ¿Vale? Utilizas Sí, le apetece Pero que igual no le apetece subir Y tal Vamos a ver También hay que respetar al niño Los cojones ¿Eh? Que si no quiere subir Pues no pasa nada Tiene una pinta ¿Vas a tener que hacer un prismoper Sin saltar a la de al lado? Ya ves Aquí A ver A ver Me quieren pa' comer Tío, a ver Es que es ahí Lo que pasa es que no le sale a los cojones Hay veces, ¿eh? O sea Es ahí Ahora ¿Ves? Pero No me Hay su puta madre De verdad Los cojones derecha Pero no te quedes Pero o sea ¿Ves que estás girando hacia ti? Tú te quedas quieta ¿Coño? ¿Y dónde voy? Para arriba, para abajo Al otro lado ¿Quieres jugar? Yo no Ya A esta señora La llamaron del Circo del Sol Abajo, para abajo Para abajo Para abajo Izquierda, izquierda Izquierda No puedo Para abajo Izquierda Ah, mamá Derecha, arriba Ay, qué asco de señora ¡Alárgate ya! No te agobies Ay, mamá Hay una caja al fondo Igual, ¿qué tienes que esconder ahí? Sí Igual, tienes que ir Por donde vino Me puedo hacer bolita aquí Y quedarme aquí Para siempre ¿De dónde viene la perra esta? No me deja Hola Ah Pues igual tienes que avanzar Pero, ¿cómo? Si no puedo Por ahí no puedo ¿Y hacia abajo? No puedo trepar por aquí Ahí veo un libro abierto En la estantería Igual es por ahí ¿Por aquí dices? Sí No, pero esta estantería está como mal Es que Espera Espera Que así llegaré el picaporte Al menos Claro que sí ¿Por dónde se ha ido? Pues por el único sitio Que puedo avanzar No, sí, sí Sí Si el juego no te deja otra acción Estaba mirando que no hubiera nada por aquí Lo único que es mal rollo Everywhere Hay un candado Así que por ahí seguro que no Por arriba A buscar la llave Bella y bestia son Pero no estamos en Rapunzel A mí estos crossovers Mira que botellitas para llamarle la atención Sí, eso es lo que yo quiero Llamarle la atención No Claro, para que te abra la puerta Y puedas colgarte en la habitación A por la llave Coge el niño sombra que está ahí Menos lo que tú los ves Porque yo no veo ninguno En serio voy a tener que llamarle la atención En serio Estoy de la señora del cuello Hasta el toto De verdad Investiga al lado de la derecha A ver si hay algo Hay un plato de comida O no Es un peor Una torre concretamente Monta la torre Tienes que ponerle la cabeza Mira La cabeza Las piezas Sí Es lo que estaba viendo No, tendrás que ponérsela al rey Sí, pero no sé cómo subir ahí El ojo Que no, explora Ya, pero que tengo que subirme ahí Y no sé Tengo que subir ahí Para subir ahí Quizás necesite Una torre Como la anterior Pero no creo que me la pueda traer hasta aquí Ni de coña Chocará con el borde de la puerta Mira que hay una maderita No, no me deja cogerlo De todas maneras Explora la derecha de todo Porque seguro que hay algo La señora, por ejemplo No No Tiene pinta de que la señora Estará a la izquierda La señora estará donde esté yo Somos inseparables ¿Nos llevamos de bien? Dale cabezas a Jus A ver No, yo creo que esta te puede subir Pero menos un saldo De tener, ¿no? Claro Cable Peno Lo 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 Yo me quería subir No Abajo Y la pieza de abajo ¿Por qué? Tienes que hacer hack al rey La pieza de en medio negra Es el rey ¿Esto? Sí La pieza de en medio es el rey Ahora mismo estás haciendo hack al rey Porque tienes un alfil Empujar alfil ¿Es una dama o no? Eh, yo diría que es el alfil Lo único que puedo hacer es quitarle la cabeza Y además es que en todas le hace hack Si es la dama, es la dama, eh Te dicen que mires el cuadro del ojo Yo diría... No, esa pieza es un alfil Que no, tío Que los alfiles son para arriba Es el alfil La torre Que puedes coger la pieza de la torre Y así haces jaque mate Tienes que hacer jaque mate al rey Este iba aquí, ¿no? Ese ahí abajo ¿Abajo? Abajo, es un alfil Mírate El alfil se mueve en diagonal Estás en las negras Ya lo sé En diagonal ahí Pero es que no me lo marca ahí Me lo marca arriba A ver A ver, a ver al cine y a mirar al teatro El de abajo es el de la cruz El de la derecha es la torre Y el de la izquierda arriba es el otro Según el diagrama, vamos Pasa que aquí no me puedo subir Eh, no Ahí Igual tienes Tienes que montar La torre Que te puedes traer la cabeza Desde el otro lado Para subirse Si le va apeteciendo Ahora Le va apeteciendo Si, a ver Eso es No Esa va ahí Reina abajo El torre derecha Vale Vale ¿Y? Mira a ver si ha ocurrido algo afuera No tiene pinta He visto que se encendía la luz esa Pero Eh Las estanterías del fondo A lo mejor No Hola Con lo Que quería que te subieras O Igual es lo que te dicen Que te intentes colgar de la lámpara Es que eso ya lo intenté Pero otra cosa es que Hay veces que no Con el tiro Pero Perro pipí La llave La llave que era abajo a la derecha ¿No? Si Que susto José 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 Todo que la matas Yo voy con una bloca ya Y va a venir la señora del cuello largo Aunque en teoría Aquí no debería estar Estaba cerrado con ya Vas a las cocinas Si La última vez que fui a una cocina Intentaron comerme a mí O sea que Mi fiesta Me espera Eso no me espera Mi fiesta Tío Suenan como gritos Se están comiendo los niños Lo tengo clarinete Deja el pimentero señora Que El cucharón para cabeza del niño Ya Lo tengo clarísimo Más Ya nos hemos cansado De ser gilipollas ¿O no? Ni te espera la fiesta La fiesta viene a por ti ¿Dónde? ¿Dónde? Te dicen que te han dejado Sí Y la muerte Me he dejado también ¿Dónde? Tiene sentido ¿En qué? Ay Voy a tener que volver a matarlos Con lo que yo lo había hecho Yo Aquí en la primera Tiene que volver a matarlos Hay una cabeza Que se me ha dejado Tiene que volver a matarlos Eso va No, no, no No, no 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 Lo No No Poco más, ¿eh? Que se me está haciendo hace como tarde. Ya, pero... Vale, un coleccionable importante por aquí, porque si no ya no puedo, ¿eh? Me voy a meter en el olor. Poco la cabeza. Ah, que se me ha mencionado. Ah, no, claro. Me hago pasar por ellos. Por uno de ellos. Hola, soy uno de vosotros. Soy una hija puta igual que vosotros. La, 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 la. Madre mía, que has que tener que preguntar. Madre mía. Normal que la señora al cuello largo. Estás cabreada. Putos niños de mierda. Estaba en tu alma, hijo, perra. Me vas a empujar a tu tía. Su puta madre, me ha tirado una polla a la cabeza. Esta puerta es muy anticonceptiva, totalmente, tío. O sea... Sí, después de esto, corto, ¿eh? Después de pasar de estos niños asquerosos, corto. Madre mía. Tira ese. Tira entero. Tira, o sea... Tira, o sea... Tira, o sea... Me va a tirar ese, el flexo. Estoy viendo venir. ¿Qué oía? Me cago en tu madre. Tendrás que pasar por debajo. Ese, ese no te va a pasar. Tendrás que pasar y pegarte para abajo. No te acuerdas tan aparente ahí. No, no, no. Ahí el conmigo, chico. Mira, lo vamos a dejar por aquí porque yo estoy con un agobio terrorífico. Me voy a quedar aquí yo en mi esquinita tranquila y el próximo día más.